Gracias compañeros, así es la doctora Monsedar Arrita me acompaña. A propósito sobre este tema del dengue, cómo cierra el año, hay preocupaciones porque este año ha sido bastante complicado, doctora, buenos días. Sí, buenos días, definitivamente, estamos abriendo, ya iniciando un nuevo año y estamos en dengue. Cerramos el año epidemiológico con epidemia de dengue y actualmente, hoy 30 de diciembre, estamos iniciando la primera semana epidemiológica con epidemia de dengue. Esto es terrible para nosotros porque en la historia del dengue en Honduras es la epidemia más grande que hemos tenido. Hasta la semana epidemiológica número 46 son 101.102 casos de dengue no grave y aproximadamente 19.240 casos de dengue grave. Al día de hoy, 107 muertes confirmadas y certificadas por dengue. Recuerde que las poblaciones de riesgo para padecer el dengue son aquellos menores de 15 años de edad, por eso es que miramos alta mortalidad en los niños. También aquellas personas que han tenido primo infección por dengue, hay cuatro serotipos de dengue, nos puede dar cuatro veces dengue. Y aparte de eso, también las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido o también tienen enfermedades crónicas o condiciones patológicas crónicas, como ser hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma bronquial, entre otras. Doctora, ¿y qué se puede esperar si cerramos con este fenómeno, con esta epidemia e iniciamos una nueva semana epidemiológica siempre con esta misma incidencia? Mire, tenemos que apostarle a estrategias fuertes como las que tiene la Organización Panamericana de Salud en el tema concerniente a la alfabetización en salud. Tenemos que alfabetizar no solo enseñando a leer y a escribir en las escuelas, sino alfabetizar en salud. El dengue es una enfermedad endémica de nuestro país, no la vamos a erradicar nunca, no va a desaparecer nunca, pero podemos aprender a vivir con él y a controlarlo, que es lo más importante, para que no tengamos epidemias que se salen de las manos. Entonces, el tema de la alfabetización en salud es muy importante y retomar también, estimado, aquel programa de educación ambiental, que en el 2012 fue importante en ciertos centros que funcionaron como pilotos, que eran centros educativos, en donde padres de familia, maestros y alumnos hacían actividades de educación ambiental y también de eliminación de criaderos. Perfecto. Detalles importantes que nos ha brindado la doctora Montserrat Arita a esta hora de la mañana. Acompáñanos nuestro informe y retorno con ustedes al Estudio Central.